Amigas, amigos, buenas tardes, me encuentro en la calle Antonio Villarreal, en la ciudad de Ensenada, Baja California, y quiero comentarle a usted que, pues ante la falta de respuesta de las autoridades, ante la omisión de sus responsabilidades, los vecinos se han unido, y le aventaron, pues escombrito aquí a los baches que tienen en esta calle, porque ya están hartos, hartos y hartas de que caigan sus vehículos en este tipo de hoyos, constantemente, y es una pena que los vecinos tengan que unirse, para poder sacar adelante en la colonia, porque para eso eligieron a las autoridades, para eso eligieron representantes, precisamente, para que esas personas administren los recursos públicos y puedan subsanar las necesidades de la ciudad y de la ciudadanía, no es así, se escudan en cien y un cosas, diciendo que no hay presupuesto, que, pues bueno, los problemas son muchos, ellos conocían los problemas de la ciudad, ellos sabían cuántos bachos había, ellos sabían cómo está el tema de los préstamos y el presupuesto, pero ¿qué es lo que pasa? Aún conociendo todas esas áreas de oportunidad, todos esos problemas que tenía Ensenada, le levantaron la mano, y dijeron, yo los voy a solucionar, yo tengo la varita mágica, yo sé cómo solucionar todo este problema, y ahora estamos metidos en un embrollo, es cierto, Ensenada no se ha endeudado, pero, ¿a qué costo? Dígame usted, ¿a qué costo? Vea, agua regada por todos lados, baches por todas partes de la ciudad, las calles destrozadas, un presupuesto de más de 200 millones de pesos que no se ha ejercido para atender las calles de esta ciudad, no se ha endeudado Ensenada y tampoco se ha trabajado en Ensenada, lo poco o mucho que se ha hecho y que se está haciendo, son programas federales, que nada más era de alzar la mano y bajarlos, o sea, ni siquiera hay un trabajo real por parte del ayuntamiento, solamente están cachando lo que desavienta el gobierno federal, y eso, eso lo puede hacer cualquiera, eso es una lástima, esto es lo que la gente tiene que hacer para evitar caer ya en los baches, esto es lo que han venido haciendo en las últimas fechas, para CNR Ensenada, Tashiro Malekim.